Lo va a hacer es Lolita. Comienzan a prepararse y se da la partida a la décimo tercera carrera. El premio Palafox por fuera, Rossi Flamingo en el primer lugar. Por el centro a cortas distancias. Black Shadow. Black Shadow en el primer lugar, segundo Fuerza Ká, tercera Manesice. En el cuarto Rossi Flamingo girando la curva. Con Black Shadow que mantiene pescueso, segundo Fuerza Ká, tercera Manesice. En el cuarto es Lolita entrando a tierra derecha. En el quinto lugar Rossi Flamingo, sexta Mascarada, feliz, séptima, Cayetana, Daddy. En el octavo lugar, Yamaroto, novena, Grillita de Oro. En el último por los palos, siempre Sereno. Pero último Precious Lord. Pasaron los 300 metros y por el centro de la pista mantiene la primera ubicación Black Shadow. Con dos cuerpos de ventaja. Segundo por fuera, Rossi Flamingo, tercero Manesice. En el cuarto Mascarada, feliz, quinto por los palos, Yamaroto. Último metros, mantiene el primer lugar Black Shadow. Con un cuerpo, tres cuartos de cuerpos. Y gana Black Shadow, segundo Rossi Flamingo, tercero tardíamente Tirso. El cuarto lugar es para Yamaroto. Quinto puesto, Mascarada, feliz. Sexto lugar, Cayetana, Daddy. Después llegaron Maynesice, siempre Sereno. Es Lolita, Grillita de Oro. Y en el último, Fuerza Ká. Décimo tercer compromiso, el triunfo del uno, Black Shadow. Con Miguel Gutiérrez, número uno en el mandil. Postergando el número 12, Rossi Flamingo, que descontaba. El ganador, Black Shadow, pagando 5.40. Número 12, Rossi Flamingo. Tres pesos con 90, siendo el favorito tercero el nueve, Tirso. Dividiendo de 7 y 60, esperamos el orden oficial. Décimo tercera carrera. Primero, el uno, Black Shadow. Segundo, el doce, Rossi Flamingo. Tercero, el nueve, Tirso. Cuarto, número cuatro, Yamaroto. Quinto, el número 11, Mascarada, Feliz. La décimo tercera carrera fue ganada por Pescuelso, el tercero. A un cuerpo, el cuarto. A medio cuerpo, tiempo para mil metros, 57 segundos, 92 centésimas. Black Shadow, en primer lugar, segundo, Fuerza Ká. Tercera, Maynesice. En el cuarto, Rossi Flamingo, girando la curva. Con Black Shadow, que mantiene Pescuelso. Segundo, Fuerza Ká, tercero, Maynesice. En el cuarto, es Lolita, entrando a tierra derecha. En el quinto lugar, Rossi Flamingo. Sexta, Mascarada, Feliz. Séptima, Cayetana, Daddy. En el octavo lugar, Yamaroto. Novena, Grillita de Oro. En el último, por los palos, siempre Sereno. Penúltimo, Precio Lord. Pasaron los 300 metros y por el centro de la pista mantiene la primera ubicación Black Shadow. Con dos cuerpos de ventaja. Segundo, por fuera, Rossi Flamingo. Tercero, Maynesice. En el cuarto, Mascarada, Feliz. Quinto, por los palos, Yamaroto. Último metros. Mantiene el primer lugar, Black Shadow. Con un cuerpo, tres cuartos de cuerpos. Y gana Black Shadow. Segundo, Rossi Flamingo. Tercero, tardíamente, Tirso. El cuarto lugar es para Yamaroto. Quinto, Puesto, Mascarada, Feliz. Sexto lugar, Cayetana, Daddy. Después llegaron Maynesice, siempre Sereno. Es Lolita, Grillita de Oro. Y en el último, Fuerza Cat.